¿Por qué he dicho a una chica que sale de mi pared? Bueno, resulta que hace tiempo es que yo quería ser una figura humana en Papercraft. Y para los que no saben qué es Papercraft, Papercraft son figuras que creas con cartulina en las que sacas mole de modelos que ya existen en internet. O sea, la figura de la chica que sale de mi pared. Que puse ese título y ni siquiera lo instalé en la pared, pero bueno, en la miniatura que acaban de ver ahora ya supongo que han visto cómo está. Y ahorita también están pasando unas fotos para que vean cómo es que lo instalé. Porque atrás tiene un huequito y este trabajo no pesa nada. Como es cartulina, como es cartulina, no pesa casi nada. El modelo lo saqué de internet y fue un modelo que encontré gratis. Porque yo quería ser como otro de figura masculina, pero cuestan dinero. Obviamente sí los voy a hacer de acá a unos meses o unas semanas, no sé. Por ejemplo, una de figura masculina que había encontrado en una página de por ahí. Creo que cuesta algo de 12 dólares o algo así. Pero así buscando, así viendo, me encontré este de la chica. El link lo voy a estar dejando abajo gratuito para que cualquiera pueda hacerlo si es que sea. Lo encontré gratis y dije, ya pues de frente voy a hacer esto. Qué genial que lo haya encontrado gratis, porque la mayoría de los que había encontrado, todos costaban dinero. Obviamente, pues es difícil encontrar algo así que sea gratuito. Y esa es la respuesta de por qué es que hice una chica que sale de mi pared. Y sí, en el video de ayer me olvidé de instalarlo en la pared. Puse chica, chica, puse chica que sale de mi pared y ni siquiera lo puse en mi pared. ¿Cómo es eso? Y bueno, Papercraft, para contarles rapidísimo qué cosa es. Consiste en figuras que creas con cartulina. En resumen, las imprimes de un PDF que encuentras en internet o que lo compras. Todas las figuras que he hecho son animales, excepto la de ayer, obviamente. Como estas de aquí, estas de acá. Voy a hacer otro video mostrando todos mis Papercraft, próximamente. Los imprime, yo le imprime en hoja Bond. Luego, las recorto con tijera. Una super paciencia, porque algunos son de muchísimas piezas. Como el elefante de acá o el de la chica. Que demora muchísimo. De ahí, las recorto todas. Las pego luego en cartulina. Algunos usan opalina o alguna cartulina gruesa. Yo uso cartulina duplets. Porque un pliego me cuesta algo de dos o tres soles. Y me sale más barato así. Pero demora más. Otra gente la imprime, de frente de la impresora la imprimes en cartulinas. O sea, tamaño 4 y ahí gastas más. Nunca he hecho eso, pero si lo haces así, obviamente acabarías más rápido. Porque ya no haría ese proceso de cortarlo y luego pegarlo otra vez en la cartulina. Que es lo que yo hago, por eso es que demora mucho. Luego ahí, las doblas. Las pegas con silicona o algún pegamento. Y esta, o sea, no es nada del otro mundo. Es facilísimo en realidad, solo que toma su tiempo. Aunque, bueno, lo de la chica no creo que sea como para todo el mundo. En la parte de la mano de los dedos, si es que lo haces y nunca has hecho papercraft, no te recomiendo que lo hagas. Si ya tienes experiencia haciéndolo, sí te recomiendo que lo hagas. Está gratis acá, el link abajo. Pero si no, te recomendaría que empezaras con figuras simples como la del oso polar, oso panda o figuras así, como más simples. Que también puedes encontrar en internet gratuitamente o si no las compras. Y eso nomás por el video de hoy. Y me parece que no debí haberlo pintado como está. O sea, no sé, creo que hubiese sido mejor pintarle un solo color o de dos. Pero bueno, ya quedo así, pues es la primera figura que hago. Tal vez próximamente hago otras nuevas. La próxima que haga de figura masculina. Había visto una genial de escultura griega. Que tal vez esa sea la próxima que haga. Esa yo creo que la voy a pintar todo de blanco nomás. Porque cuando le metes mucho color es como que... No sé, no... O sea, no me ha gustado mucho como... Como queda así como muchos colores. Pero en cambio otra figura como la del caballo que está acá. Sí ha quedado genial, pero en este sí me he demorado muchísimo más. Porque es triangulito por triangulito. Y soy Mora. Así que... Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Ahorita son las 6 y 30 del sábado 22. Voy a grabar esto, editar esto. Y de ahí tengo que grabar otro nuevo video. Porque no me puedo quedar hacia atrás. Y gracias por ver todo esto. Y... Chau. 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 Chau.